En estos momentos creo que su participación sería sumamente útil porque es una figura que ha concitado el interés público en los Estados Unidos y creo que él, con su generosidad, que siempre le caracteriza, estaría dispuesto a colaborar con nosotros en este sentido. He tratado de comunicarme con él, pero todavía no ha sido posible. Señor Presidente, dos cosas. En primer lugar, ¿a cuánto asciende el daño total al país por un lado? Por otro lado, para San Juan. Inmenso. ¿Qué hay para San Juan? El daño es inmenso. Solamente en lo que se refiere a los daños del sistema eléctrico nacional, las líneas de distribución, anoche hablaba, solamente en eso, unos 1.700 millones de pesos. Pero si calculamos las viviendas que fueron destruidas, las propiedades que han sido afectadas, el sector turístico en la zona este del país también fue severamente afectado, el central romana también, los ingenios del CEA, mire, estamos hablando de miles de millones de pesos. De manera, pues, que una cifra exacta en estos momentos es difícil. Lo que sí es que el huracán ha dejado una situación de tragedia en todo el país. Y apelamos, ¿verdad?, a la buena voluntad de todos los dominicanos para que podamos enfrentar entre todos la rehabilitación y la reconstrucción del país. ¿Qué ayuda, concretamente, puntualmente, para San Juan de la Maguana habría? Porque es una situación bien difícil de la nuestra. Bien, aquí en San Juan de la Maguana hemos observado, sobre todo y fundamentalmente, la situación presentada en el área de la Mesopotamia. Lo que indica que la ayuda tiene que focalizarse, tiene que concentrarse en esta área. En lo inmediato, proveer alimentos, medicinas, ropas, ¿verdad?, e iniciar una brigada que pueda reubicar las viviendas donde tienen que ser construidas. En la misma defensa civil, en el doctor delgado, pero que lo traigan aquí directamente. Lo que usted quiera puede venir aquí. Lo que queremos decir es que nosotros no tenemos a nadie en la calle pidiendo a nombre del Gordo de la Semana, ni a nombre de Colorvisión, ni a nombre del Ayuntamiento. Eso está hecho directamente aquí. Propósito de Freddy Veras Goico, aquí la información dice que traerán sierras eléctricas. Ahí está la base aérea. Esa es la base aérea de San Isidro. Hay mucho daño, ¿eh? Sí, sí. Es la base militar. Bueno, hay aviones que... Esos son los aviones confiscados de las drogas. Algunos se voltearon. Sí. Bueno, dice que traerán sierras eléctricas, los aviones que vienen mañana de los Estados Unidos. Y otros equipos que se usarán en las diferentes brigadas que están operando aquí. Bueno, nos dieron que el aeropuerto de Punta Cana, la información que tenemos, que ha vuelto a como era el aeropuerto hace 10 años. Dime, dime, dime. Todo lo que era la... Este es el... ¿Sabe que todo eso es de Cana? Sí, sí, sí. Pero... Una pena. Sí. Tan bonito eso. Eso, pues, se cayó casi toda la parte de... Ahí está el presidente llegando a Punta Cana. Toda la parte que se había hecho, los anexos y las ampliaciones del aeropuerto. Vaya, ahí ve si sufrió la nueva plana, el nuevo hotel. El nuevo hotel nos dijeron que se desbarató. Y allá mismo, dentro de lo que es el complejo de Punta Cana, pues, también tuvimos problemas ahí con... Bueno, una de las parábolas cayó en la piscina. La villa de mi compadre Fran, ahí se sufrió muchísimo. Ha habido varios destrozos. Sobre todo allá en la casa de Julio Iglesias, que estaba medio hacer. Ahí gran parte de la... Sí, esto es adentro de... De la aduana. De la aduana de Punta Cana. De Punta Cana. Todavía inundado eso, ¿no? Pero ahí no... Eso se va a restablecer pronto. Y sin costo para el gobierno, porque ese aeropuerto es privado. Y el que más beneficio le da al gobierno y el que menos problema le da al gobierno, el aeropuerto de Punta Cana. Sí. Así que... Ojalá lo... Restablezcamos eso rápidamente. Bueno. Sí.